Luego de que niñas y niños del segundo C del Jardín de Niños María de los Ángeles Jiménez tomaran clases extramuros para exigir la reinstalación de la maestra Macaria Toledo Esteba, que fue destituida desde el pasado 23 de octubre por no cumplir con sus compromisos y cuotas sindicales, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio respuesta a la petición de padres y madres de familia, asegurando que es cuestión de días que se solucione dicha problemática. La maestra afectada, Macaria Toledo Esteba, aseguró que el martes por la tarde se reunió con representantes de la sección 22 y del YEPO, quienes se comprometieron a reintegrarla a su salón de clases en cuestión de una semana sin ninguna represalia en su contra. No me ponen a disposición, eso es lo que la jefa me habló hoy temprano, me dice que no me pone a disposición, sino que yo me concentre en el YEPO y que ya a partir de la otra semana probablemente ya tenga algo, ya que tengan algo ya, una solución ya justa para mí y para los niños y para los padres de familia. Aún no porque se viene lo que es el prepleno para el Congreso del Cambio del CES, entonces ahorita no pueden ellos, ahora sí que reunirse para dar una solución, sino que me están pidiendo que por favor me espere para que ya en el transcurso de la otra semana probablemente ya haya una solución. Por su parte, padres y madres de familia del segundo CES exigieron al YEPO las garantías de seguridad para sus hijas e hijos, ya que aseguraron que temen que los directivos del kinder, así como profesores, tomen represalias en contra de los infantes. Que dejaron tiempo al grupo para arreglar su situación con el sindicato y con el YEPO. Nosotros no quisimos ingresar a la escuela porque le exigimos al YEPO una reunión con los padres de familia o nosotros ir al YEPO para que nos den garantías y que no se violen los derechos individuales de los niños una vez que regresen a clases, porque desconocemos el grado de molestia del personal docente de la misma institución. Entonces nada más por este medio exhorto al YEPO que si nos podrá recibir o en su caso venir aquí y tener una reunión con los padres y la dirección solamente para pedirles, no exigirles, para pedirles las garantías individuales de los niños dentro de la institución. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.